Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Renato Paiva se dijo contento porque Toluca sigue marcando goles, pero lamentó que la victoria se haya escapado en los últimos minutos de la visita a Necaxa. El renglón defensivo y ganar de visita son las asignaturas pendientes para los Diablos en este clausura 2024. Y es que si bien el director técnico Renato Paiva aseguró que su equipo sigue creciendo, cree y muestra personalidad en cada encuentro. Ante que Necaxa dejó escapar la victoria por recibir un gol en los minutos finales, que significó el 3-3 que dejó cierto sabor a derrota. Hay que defender mejor, ser el mejor ataque de la liga, hacer 3 goles fuera y no ganar el partido te deja siempre una sensación de ok. Has remontado un partido que empezaste a ganar, después te remontaron, después lo remontas tú, y ese partido ya no se puede perder. Hay un periodo después de nuestro gol que bajamos. Hay una reacción normal de Necaxa, porque es un muy buen equipo y en casa es muy complicado. Y en ese momento Necaxa aprovechó, dijo el entrenador en conferencia de prensa. Paiva reconoció que la entrada de Alexis Vega en el complemento fue muy buena, dinamizó muchísimo el ataque del equipo, y los cambios han sido siempre hasta el último para adelante y conseguir remontar. Y después sufres un gol que ya no puedes sufrir en el momento, y la forma como es. Hubo momentos en que nosotros hemos dado opciones a que el adversario creciera y claro, el adversario tiene su mérito también. Finalmente, destacó que Alexis Vega ya está recuperado a nivel físico, por lo que ya estaría para jugar más minutos con los diablos, y señaló que no es sorpresa que sea un elemento que marca diferencia. Sin embargo, expresó su deseo porque se hable de lo que ha hecho Toluca en lo colectivo y no en lo individual. Por otro lado, ¿acaso los contagió? Y es que captan a Alexis Vega y a compañeros en evento antes del partido. El futbolista de los Diablos Rojos fue captado a través de redes sociales por algunos aficionados en el concierto de la cantante Karol G, que se llevó a cabo en el Estadio Azteca del pasado jueves por la noche. El futbolista se ha visto envuelto en problemas de disciplina desde el pasado torneo, y por esa razón salió de las chivas y llegó a Toluca en esa temporada. El jugador mexicano fue captado en algunas fotografías acompañado de su esposa y de su compañero Max Araujo, además de otros de sus compañeros posando en una fotografía en el Estadio Azteca. En realidad no se percibe en la fotografía que Alexis Vega no cometió una falta de indisciplina, pero se observa que sus compañeros tienen un envase encima de otro, y los usuarios de internet comentaron que se podía tratar de una bebida alcohólica, aunque Alexis Vega y Max Araujo no consumieron nada, por lo que se muestra en la fotografía. Ya por último Nacho Ambriz cerca de otra oportunidad en la liga MX, y es que Nacho Ambriz puede regresar a dirigir a la liga MX, y es que desde su gestión en el equipo de Toluca el timón en la Azteca se ha quedado fuera de actividad, situación que puede cambiar en el presente. Aquí te contamos todos los detalles. Ignacio tuvo su último rodaje en la liga con la entidad del Nemesio X, estuvo dos años al frente de los choriceros, llegó al equipo en el clausura 2022, y en poco tiempo se robó el cariño de los aficionados, aunque en su primer certamen no pudo alcanzar la liguilla. En la apertura 2022 sorprendió a todos, y llegó a la final luego de eliminar al América en semifinales. Para su mala fortuna en los partidos definitivos fueron goleados por Pachuca, aunque su andar en la entidad del Nemesio X no pudo estar capitalizada en un campeonato. Nacho obtuvo el cariño de la afición al igual que regresar a los escarlatas, al protagonismo perdido en los últimos años. Tras una derrota dolorosa a manos de León, de la Carmon, Ignacio fue destituido tras una pelea con la directiva del equipo. Por otro lado, Toluca comprometió su torneo debido a que desde la salida del estratega azteca solo pudieron obtener una victoria, quedando fuera del play-in del torneo. Ahora, tras unos meses sin actividad, puede volver a los banquillos, y es precisamente el Club Santos quien le daría una segunda oportunidad. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.